¡Suscríbete! La población, la que más afecta en manera directa también su bolsillo, es la suba de los precios. Y en estos días, el gobierno ha tirado la iniciativa de hacer un congelamiento de precios de los productos básicos de consumo para la vida. ¿Cómo lo ves? En el sentido también de su control y aplicación, ¿no? Porque las medidas pueden ser buenas, pero después hay que aplicarlas. Efectivamente. Bueno, a ver, en primer lugar, la inflación es, lo hemos dicho en más notación, el problema económico y político más importante, el desafío más importante que enfrenta el gobierno en esta etapa. Y es efectivamente un problema económico y social porque su persistencia va alicuando los ingresos y en ese sentido empobreciendo a la población de manera permanente. Pero es también un problema político porque la inflación genera tensiones y disputas al interior de la sociedad que más temprano que tarde se trasladan al escenario político, tanto en términos de conflictividad como en términos electorales. Así que como desafío es sin duda el más importante que tiene el gobierno. Y el cambio reciente de funcionario, la salida de Paula Español y el ingreso de Roberto Felitti, ha significado algo más que eso, ¿verdad? Porque implica o está mostrando que hay también un cambio de política, que está la voluntad de avanzar con una política más decidida para atacar este fenómeno que, a ver, unos pocos números para ponerlo en dimensión. También, el índice reciente de inflación, el índice recientemente conocido de inflación de septiembre, volvió a superar los 3 puntos, estuvo en 3.5. La inflación anual acumulada supera el 50%. La inflación en lo que va de este año supera el 37%. Es decir, que estamos hablando de niveles de inflación alto y el último indicador rompe la tendencia suave pero persistente a la desaceleración que estaban mostrando los precios en los meses anteriores. De modo que parece muy razonable que en este contexto el gobierno tome una medida más enérgica. Y en ese sentido, la propuesta de Feletti, de un congelamiento que no es solo, y este es el primer punto que me interesa marcar porque es un detalle, señor, y es un detalle que explica por qué no se termina de cerrar el acuerdo. El congelamiento no es solo el congelamiento en punta de góndola. Es decir, no es solo el congelamiento de los precios finales, de los productos de consumo masivo, alimentos, bebidas, artículos de higiene, sino que van hacia atrás a lo largo de toda la cadena. Es decir, para decirlo rápido, van desde el productor o fabricante hasta el comercializador pasando por la cadena de logística o distribución intermedia. El congelamiento abarca a todos los niveles. Y esto, digo, es algo en primer término importante de señalar porque es una medida que le da consistencia y que hace más posible su eficacia. Porque cuando el control de precios está solo en los precios finales, o el congelamiento de precios está solo en los precios finales, hacia atrás en la cadena se van acumulando tensiones que en algún momento estallan y derriban ese dique puesto en el último eslabón de esa cadena de producción, distribución y comercialización. Al ir el congelamiento por 90 días, parejo a toda la cadena, es decir, congelar, fotografiar, si ustedes quieren, la situación de punta a punta, se eliminan esas tensiones internas y se gana tiempo para establecer las negociaciones, las condiciones que hagan perdurable la administración de precios después del 7 de enero, que es el momento en que se verá si el tiempo ganado sirvió para generar políticas que hagan de la administración de precios una política pública sustentable o habrá que volver a tomar medidas enérgicas como esta que se están apuntando ahora, ¿verdad? ¿Cuál es el problema que se quiere resolver? Bueno, evidentemente el problema que se quiere resolver es que la política de ingresos que el gobierno está llevando adelante a través de mejorar los salarios vía paritaria o el ingreso a los jubilados o de aquellos que reciben algún tipo de subsidio y los distintos apoyos como el IFE o los créditos a tasa cero para aquellos que necesitan una asistencia para mantener su nivel de ingreso y su nivel de consumo, resulte eficaz porque si la política de ingresos se la come sistemáticamente el incremento de precios la política de ingresos no se traduce en mayor consumo y mayor bienestar ni tampoco en el apalancamiento hacia el crecimiento económico que es lo que está buscando reactivar el gobierno Te pregunto dos cosas, una por la implementación, ¿no? Esto si va hacia la cadena de producción, de repente por ejemplo si miramos la cadena de producción y distribución del aceite y tenemos un productor que hace el 70%, no debe ser tan difícil me parece que el problema está cuando eso se va multiplicando en la gran extensión del país a través de la cadena de comercialización y logística Ahora, y la otra pregunta, ¿es la dimisión o es el monopolio, el problema de inflación? El problema, a ver, en primer lugar, la estructura de producción, distribución y comercialización en la Argentina sobre todo de los productos de consumo masivo, alimentos, bebidas, artículos de higiene está fuertemente concentrada, está fuertemente concentrada tiene niveles de concentración muy altos que superan la media en el mundo el capitalismo de hoy es un capitalismo de concentración, un capitalismo de oligopolios un capitalismo de monopolios, un capitalismo donde un puñado de empresas dominan sectores claves de la economía pero en la Argentina esos niveles de concentración son mayores y sin duda, y sin duda, constituyen un obstáculo para cualquier política de estabilización de precios que implemente cualquier gobierno porque ese poder que tiene la concentración económica le permite imponer condiciones tanto a los consumidores como a sus clientes que están en la cadena de distribución y comercialización que van en favor del beneficio del monopolio y no del beneficio del conjunto de la sociedad así que, sin duda, hay un factor a atender y por eso señalo la cuestión del congelamiento a lo largo de la cadena porque no es la primera vez en la Argentina que se ensaya una política de estas características y se ha visto ya en otras ocasiones, como decíamos que si el congelamiento va solo a los precios finales y no incluye los eslabones previos entonces, lo que hacen los eslabones previos es, por ejemplo, el fabricante modificar, incrementar los precios y al no poder trasladarlo los eslabones posteriores eso va generando una tensión que se acumula a lo largo del tiempo hasta que eso estalla por eso yo decía ahora lo que está sucediendo es que los eslabones hacia atrás de la cadena son los que más resisten que son los niveles más concentrados este congelamiento en todo caso, ellos preferirían un congelamiento de los precios finales pero no un congelamiento hacia atrás en la cadena lo cual ha llevado al flamante Secretario de Comercio Interior a señalar que si el lunes no hay acuerdo se va a ver obligado a aplicar la ley de abastecimiento la ley 2680 que le otorga al gobierno la posibilidad de establecer condiciones de excepción no solo en materia de precios sino incluso hasta márgenes de utilidad y a quienes no cumplan aplicarle las sanciones pero claro, no es la mejor manera de llevar esto adelante porque se vuelve muy costoso y engorroso si el congelamiento o la estabilización de precios hay que conseguirla a fuerza de multas y sanciones a los productores no es ella la manera de conseguirlo y aunque pueda tener efecto en el corto plazo no es sostenible a lo largo del tiempo respecto a lo que vos me decís la emisión no es el factor que explica la inflación en la Argentina si bien hay un sonsonete de los economistas del establishment que buscan responsabilizar a la emisión del fenómeno de la inflación en realidad quienes cuestionan a la emisión como forma de financiamiento del sector público lo que buscan indirectamente es reducir el gasto público y disminuir los derechos que se financian y que se concretizan a través del gasto del Estado creo que hay, en el caso de Argentina muestras suficientes de que las problemáticas de la inflación tienen un origen fundamentalmente en el fenómeno de concentración económica y en el abuso que de esas posiciones dominantes hacen algunos empresarios el Estado entonces, frente a esa circunstancia razonablemente tiene que llevar adelante estas políticas porque la protección de las condiciones materiales de vida de la mayoría es responsabilidad ineludible de cualquier gobierno democrático y popular como el que conducen Alberto y Cristina en esta etapa a la Argentina Alejandro, buenas tardes habla Marcela Colcherniani Alejandro, ¿cómo le va? Bueno, escuchando atentamente su explicación tan clara le agradecemos que nos gozamos de conocer los secretos de la economía que sea tan claro tan específico quería preguntarle porque escuchándolo recordaba que el Papa ha planteado ha hecho un pedido a las grandes corporaciones alimentarias dice él para que dejen de imponer estructuras monopólicas de producción es decir es un tema es un tema esto de los monopolios de de la producción y de la distribución y en el manejo de los precios es un tema mundial pero que afecta particularmente como usted muy bien señala la mesa de los argentinos Feletti ha dicho recientemente que en caso de que no no llegara a algún acuerdo bueno saldrían los el mismo la misma sociedad él dice los militantes a la calle a hacer ese control entiendo que eso es una es una posición un tanto extrema dificultosa en su implementación ¿qué herramientas instrumentos en este tema de los monopolios del control de precios además de lo que están mencionándonos usted piensa en el mediano plazo? dejame decirte dos cosas primero respecto del tema de los monopolios donde se produce una curiosidad interesante en ciencias sociales y la economía lo es no existe respecto de problemas relevantes una sola teoría una sola explicación acerca del origen y sus causas por ejemplo recién hablábamos respecto de la inflación y veíamos que bueno hay quienes pensamos que la concentración económica está en el origen a la hora de explicar la inflación y otros que piensan que se trata de la emisión monetaria hay pocos puntos de consenso uno de los puntos de consenso donde toda la teoría económica coincide sean más liberales o menos liberales más intervencionistas o menos intervencionistas es acerca a la concentración económica la concentración económica para los liberales y para los no liberales para los keynesianos y para los keynesianos para los ortodoxos y para los no los no ortodoxos o heterodoxos es un problema no hay nadie que defienda los monopolios por estas razones o por aquellas pero para todos el monopolio permítanme decirlo académicamente es caca es un problema es algo que el estado tiene el derecho de combatir por eso en todas partes existen las leyes antimonopólicas o las leyes de defensa de la competencia o en el caso como en la Argentina las leyes de abastecimiento es decir leyes que el gobierno tiene a disposición si tenemos por caso las leyes antitras en Estados Unidos y en todos los países del mundo existen leyes cuerpos institucionales normativos que le dan instrumentos al gobierno para intervenir para evitar los males que insisto el conjunto de la teoría económica ya ha estudiado y sabe que se desprende de la concentración económica primera cuestión segunda cuestión vos decías una medida externa a lo que dijo Roberto Pelletti de ninguna manera de ninguna manera repito la ley de abastecimiento le da al gobierno herramientas sancionatorias cuando bajo ciertas circunstancias excepción el gobierno se ve obligado a tomar medidas sobre los precios sea de congelamiento sea de fijación de precios máximos sea de tasa rentabilidad o lo que fuere le da elementos de sanción claramente multa las multas van si mal no recuerdo la 2680 de 500 pesos hasta 10 millones según sea la gravedad de la falta pero si el congelamiento de precios va a depender exclusivamente de la aplicación de la ley de abastecimiento permítame de nuevo decirlo académicamente estamos al horno los congelamientos o las medidas que buscan estabilizar y normalizar los precios son efectivas cuando la sociedad participa activamente en ese control y participa como un actor relevante obligando a cumplir aquellos que no quieren esas medidas que van en beneficio del pueblo entonces convocar a los sindicatos para que controlen al interior de las compañías el cumplimiento de los congelamientos de precios de los acuerdos de precios o de la medida que sea convocar a los actores sociales convocar a los consumidores convocar a los intendentes para que entre todos y cada cual en el marco de sus posibilidades haga valer el derecho que tiene a que esa política sea efectiva es la única garantía de que esa política va a tener eficacia sin esos componentes con la indiferencia de la sociedad y de los actores económicos sociales y sindicales la medida no tiene ninguna chance de triunfar si la medida insisto va a basarse exclusivamente en la fuerza de las multas por razones procedimentales incluso que hace muy difícil la imposición de esa sanción el poder económico concentrado va a seguir avanzando vulnerando y expoliando el bolsillo de los argentinos vía precios la participación de los actores no es una medida extrema es una condición necesaria de la eficacia de esa política Alejandro te agradecemos mucho esta entrevista este contacto estas palabras y bueno quedamos para la próxima entrevista quedamos porque este tema de la economía siempre está presente muchas gracias cuando ustedes quieran buenas tardes